La gente sigue esperando la respuesta que va a pasar. El día que estaba anunciando el operativo navideño, nos decía que era urgente ya tomar una decisión porque había sanciones. Ahí les va, ahí les va. Miren, donde estamos detenidos sin que, vamos avanzando lento, no implicando estos cargos detenidos, es concedores, la empresa que se encarga del recaudo, la que pone los regletas. Ellos poco a poco lo han ido haciendo. Y yo creo que en un tiempo, en un mes y medio, dos meses, pudiéramos pensar que eso, en el programa, se ha avanzado muy lento, pero la situación que me da es que se está avanzando. Lento, sí, pero se está avanzando cuando estábamos parados totalmente.